Lo trabajamos a través de lo que se conoce como talleres de transformación. Nosotros nos basamos en una guía de actividades donde en un primer encuentro lo que hacemos es reconocer el territorio y sus actores. En este caso nosotros nos vamos a encontrar con mujeres que ya vienen trabajando en distintas actividades en lo que es este centro integrador comunitario y junto con ellas vamos a reconocer la problemática de la alimentación en términos generales. Cuando decimos problemática en relación a la alimentación nos referimos no solamente a la instancia que supone la nutrición en el proceso de alimentación sino también cómo accedemos a la alimentación, a la comida que comemos, lo que comemos lo hemos decidido de manera autárquica o en realidad lo que comemos viene de un ordenamiento de productos y de definición de alimentación que están por fuera de nosotros quizás desde los intereses concentrados empresariales, desde las decisiones de gobierno, tanto local, regional o nacional. Es decir, indagar todas las problemáticas y también, por qué no, la problemática en relación a los precios de los alimentos que hoy aquejan a amplios sectores de la sociedad, ¿no? De cara a las problemáticas que tienen que ver con la economía en su conjunto. Un tema no menor en estos tiempos que corren, en tiempos de inflación que van mucho más rápido que lo que caminamos los ciudadanos. Y en ese contexto uno de los principales problemas que manifiesta la dieta en particular, una vez que ya se ha estructurado dentro de lo que es la alimentación de la persona y del hogar, es que algunos alimentos en particular manifiestan mayor variación de precios. Y cuando las dietas se muestran monótonas, sobre todo en aquellos alimentos que más variación de precios han tenido, se tornan más vulnerables. Y en aquellos sectores, o digamos en aquellas economías más frágiles, en términos del volumen de ingreso, estos alimentos y el conjunto de la dieta absorben una porción demasiado grande del ingreso. Entonces la idea es, si nosotros podemos diversificar la dieta, la podríamos transformar también en una herramienta de empoderamiento en estos contextos. Hoy comienza la actividad. ¿Cuántos encuentros prevén para este proyecto? Mínimos. Tenemos una actividad como la de hoy de reconocimiento, de exploración para nosotros, para después pasar a una instancia en donde ya tenemos una manipulación con ingredientes, con alimentos y en donde hacemos un proceso de degustación también y vemos qué tipo de propuestas pueden surgir desde la elaboración en la cocina. Bueno, también estoy muy vinculado también con la parte gastronómica. Desde hace ya bastante tiempo que estoy relacionado con este mundo de la gastronomía. Me desempeño como cocinero en mi ámbito laboral. Y bueno, surgió la invitación por parte de los profes, a la cual yo no me negué teniendo en cuenta el contexto que hoy por hoy vive el país y la propuesta que me hacía el profe en cuanto a la población objetivo y el trasfondo ideológico que hay detrás de este tipo de talleres. La importancia de tratar muchos temas. Uno habla de la alimentación en particular, pero por ejemplo, ir hacia conceptos como soberanía alimentaria, que es todo un tema para abordar. Sí, sí, sí. Claramente lo que estamos abordando acá no es la alimentación solamente vista desde lo que sería el mercado, el acceso en cuanto a precio de los distintos alimentos, sino un enfoque mucho más amplio buscando generar más libertades en las personas para decidir qué y cómo consumir. Claramente el conocimiento es uno de esos factores importantes a la hora de decidir qué consumir y bueno, eso es lo que buscamos hacer. Empoderar en parte a una población que es mucho más vulnerable a las volatilidades del mercado y a contextos difíciles como el que vivimos ahora para que tenga esa capacidad de decisión y se pueda desenvolver bien en contextos difíciles como el actual. Estudiante avanzado decíamos de la carrera y además cocinero. ¿Cómo se mixturan los tiempos? ¿Cómo se amalgaman esas situaciones? Sí, sí. Obviamente no ha sido nada fácil. Yo, bueno, como se pueden dar cuenta, no soy de acá, soy colombiano y desde que inicié la carrera tuve que vincularme laboralmente para poder llevar adelante mis estudios. Por suerte, la universidad es pública, sí, es uno de los ámbitos que a diferencia de mi país, la Argentina ha logrado mantener en poder del Estado, no sea mercantilizado. Y, bueno, eso es lo que me permite que hoy por hoy yo pueda llevar adelante una carrera universitaria que de otra manera, desde un punto de vista privado, me sería muy difícil llevar adelante o estaría hipotecando de alguna manera mi futuro a partir de algún crédito. Obviamente no es fácil lograr coordinar los tiempos, pero el haber ocupado parte del tiempo con un trabajo te ayuda a ordenarlos de una mejor manera para que rindas mejor en lo académico. ¡Gracias!